Así es, Damián. Como puedes ver, no estoy embarazada. Absolutamente nada. Ya también. Pero qué clase de... ¿Cómo pudiste engañarme durante tantos meses? ¿Cómo pude caer en tu... trampa? Claro. Con razón jamás me dejaste tocarte. Por eso te encerrabas a piedra y lodo en tu recámara. Merezco... todo. Todo lo que tengas que decirme, Damián. Pero no deberías perder el tiempo en reclamaciones. Aquí están los papeles de divorcio. Están firmados por mí. Y hay una carta. Donde te explico... todo. Todo. Listo. Ahora vuelves a ser un hombre libre, Damián. Es por eso. Por eso, esta mañana te di tu amuleto de regreso. Para recordarte que Elisa... Ella... Ella es la mujer de tu vida. Y aún estás a tiempo de evitar perderla para siempre. Y ahora... Ve por allá, Damián. Vete ahora. Antes de que sea tarde. Vete.